¿Qué tal amigos? Bueno, a vueltas con esta trama entre Marta Riesco, Antonio David, Rocío Flores, bueno, ya sabéis la que hay liada y hay nueva información y es que gracias a algunos medios de comunicación se han hecho eco de algo que sucedió porque los redactores recuerdan que subió una historia de Instagram o una publicación hace prácticamente un año, ¿no? Cuando, no sé si recordáis aquel concierto en el que, bueno, fue algo un poco tenso, incómodo para Rocío Flores sobre todo, ¿no? Ese primer encuentro mediático de cara al público en el cual pues se escenificaba Antonio David Flores, Marta Riesco y Rocío Flores ya compartiendo el ocio, un rato de ocio entre ellos, ¿no? Bueno, pues por lo visto, por aquella fecha, no digo que fuera ahí exactamente, pero bueno, por aquella fecha en la cual ya empezaban a tomar, a tener relación entre ellas, pues hizo un pacto, o al menos eso es lo que dijo en redes sociales Marta Riesco, hizo un pacto secreto, digamos, con Rocío Flores en cuanto a que lo habían arreglado y que de ahí no saldría nada, pero parece ser que ella misma se ha saltado ese pacto, Marta Riesco, anunciando que hay algo mal entre ellas, en este caso que se la señala como la culpable de la ruptura con Antonio David Flores, ¿no? Todo esto te lo voy a contar ya, pero no sin antes recordar que hay un botón que es feísimo en rojo que pone suscribir, que una vez que le das, cambia de color, haced la prueba, ¿vale? Dais like, la campanita para no perderos ninguna de las noticias de última hora y vamos allá, vamos a ello. ¿Por qué es que dice este medio digital Marta Riesco acaba con su supuesto pacto con Rocío Flores tras romper con Antonio David? Bueno, deciros también, por supuesto, en pro de la verdad que no he encontrado la captura, pero que hay por lo menos 6-7 medios digitales fiables, fiables, el 20 minutos, el 10 minutos, no sé, unos cuantos de ellos, y todos dicen lo mismo, exactamente lo mismo. No encontramos el pantallazo, pero sí que es cierto, ninguna de los medios digitales pone el pantallazo porque desde hace un año y no sé, no lo habrán rescatado, pero sí que es cierto que todos coinciden en lo que pone, en lo que puso en su momento Marta Riesco sobre Rocío Flores, como que se habían arreglado y como que había un pacto entre ellas, ¿vale? Para llevarse bien y tal, como que lo habían arreglado. Bueno, voy a deciros exactamente qué es lo que sucedió en aquel momento y cómo se ha saltado su propia norma con la cual había llegado a un acuerdo con Rocío Flores Marta Riesco y dinamitando ya no solo la relación, que si había algún viso de recuperación, ya con lo que hizo, yo lo había complicado, ¿eh? Bueno, Marta Riesco responsabiliza directamente a Rocío Flores del fin de su noviazgo con Antonio David y se salta el pacto que ambas habían acordado meses atrás. Marta Riesco y Antonio David Flores se encuentran viviendo un eterno retorno. Hace un año protagonizaron una sonadísima ruptura con anuncio en directo. Ahora la historia ha vuelto a producirse con significativas variantes. Puede hacer estas circunstancias que sea un final definitivo. El elemento de la ecuación discordante es Rocío Flores. Mientras que en aquella ocasión la reportera salvaba a la hija de Rocío Carrasco, en esta ocasión la señala con contundencia como una de las causas de la ruptura. La hemeroteca nos recuerda el pacto al que habían llegado ambas mujeres y sobre el que dio algunas pinceladas durante su declaración en el plató de Yasolás 8, un acuerdo que ha saltado por completo. Vale, no eran unas historias entonces. Era algo que dijo en Yasolás 8. Claro, claro, por eso no encontraba yo. Y yo obcecado con que tenía que encontrar el pantallazo. Vale, entonces fueron palabras al aire que evidentemente están en la hemeroteca y estará el vídeo por ahí, evidentemente, ¿no? Dos rupturas, dos anuncios muy distintos, tres protagonistas, ¿vale? Estamos hablando de la ruptura del año anterior, en el cumpleaños de la limusina, diciendo todo lo que dijo, ya recordáis, ¿no? Y esta ruptura que creo que va a ser totalmente distinta y creo que para mí la definitiva a tenor de la cagada de meter a la hija de Antonio David Flores en este lío, culpabilizándola, señalándola como la culpable de, digamos, haber intermediado para que no estuviera junto, ¿no? Hace justo un año, Marta Riesco llevaba por la emoción y el enfado, llevada por la emoción y el enfado, ponía las cartas sobre la mesa para despejar cualquier duda de su relación con la familia Flores. La reportera confirmaba que había decidido dejar a Antonio David después de no ver correspondido todo lo que ella ha hecho por su relación y tras darse cuenta de que la Guardia Civil tiene otras prioridades, Riesco, que ha sido despedida de Mediasial, entrar en la lista negra del nuevo código ético, ha anunciado el fin de su relación con el padre de Rocío Flores a través de sus redes sociales. El acuerdo con Rocío Flores de Marta Riesco se ha saltado. Vamos a ver exactamente las palabras que dijo ella en ya son las ocho, cito palabras textuales. Rocío ha tenido un comportamiento excepcional conmigo estos días y se lo agradezco muchísimo, siempre la he querido, pero estos últimos días más he tenido que darle muchas explicaciones y aquí me paro. ¿Explicaciones por qué, Enrique? Bueno, explicaciones porque eran amigas, salían de copas, salían de tomar café, salían a hablar, quedaban y eran amigas antes de conocerse que estaba con su padre. Entonces a Rocío Flores lo que no le gustó fue enterarse de que a las espaldas de ella, mientras que ella estaba en Madrid tomándose algo a lo mejor con Marta Riesco, pues al rato te ibas con mi padre y no eras capaz de decirme nada. Entonces, claro, y vosotros diréis, bueno, eso se lo tendrá que achacar a su padre principalmente, ¿no? Sí, eso ya lo aclaró ella en ya en mediodía, que a su padre le cayó un rapapolvo, que a él ya le dije lo que le tenía que decir, eso ya se lo explicó a Joaquín Pras, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, su padre es su padre y se lo perdona, pero ella no tiene por qué perdonárselo. O sea, para ella fue una excepción también, lo único que pasa es que, bueno, era una amiga, pues deja de ser una amiga. El problema es que, bueno, al estar con su padre, a continuar con su padre, pues tiene que tragársela, digámoslo así, y ahí es donde viene un poco el problema. Rocío Flores hemos visto que al final nunca ha querido tener una relación con ella, más allá que la oficial de que está con su padre y no hay más remedio que tragársela. Pero eso para ella fue hacerle la cruz, ¿no? Es decir, tú que estás conmigo tomando tú un cafelito y luego te vas con mi padre a oculta y no me dices nada, vale, vale. Evidentemente ahí eso para Rocío Flores fue insalvable y siempre se la ha guardado, evidentemente, ¿no? Yo lo haría también. No se puede explicar todo bien para que se entienda y tenéis que leer entre líneas. Hemos llegado a ese pacto interno de que no vamos a contar estas cosas. Vale, Marta, lo dijiste hace un año. Todo lo que tú dices siempre, Marta, al final lo acaba. Siempre hay una excusa para... No, no, pero es que, claro, entendiendo el contexto, ahora es que tenía que decirlo. No, no. A nosotros qué nos importa o qué nos debería de importar que hayáis roto por culpa de Rocío Flores. Insisto, si así fuera, si así fuera, que ella mira por su padre y ve que está sufriendo, yo haría lo mismo por mi padre o por mi madre. Que veo que está sufriendo, digo, mira, esta chiquilla a ti no te está llevando por buen camino. Pues claro. Que llega a tus oídos, pues lo que hay. Que incluso ella te lo ha dicho, escucha, deja ya a mi padre y déjalo ya que lo estás amargando. Que incluso ella te ha podido decir eso. Yo también se lo diría a la pareja o a la pareja de mi padre o de mi padre o de mi madre si estuvieran con una tercera persona. Evidentemente, claro que se lo diría. Por supuesto, le cantaría a las 40. Bueno, esto es lo que decía Marta Riesco hace un año dejando atrás, dejando a todos impactados, ¿no? Los rumores que les perseguía era que su relación era nefasta y esta actitud conciliadora hacía pensar que la ruptura había propiciado una mejor sintonía. Sin embargo, este vínculo siempre ha estado en entredicho y las duras palabras que ha dedicado tras romper ahora con Antonio David hacen pensar la inconsistencia de ese pacto y de ese entendimiento. Espero que estés feliz, has conseguido lo que querías. Ha sido la frase lapidaria que le ha dedicado en Stories, incluso haciéndole mención y etiquetándola tanto a ella como a él. O sea, me parece lamentable. Un entendimiento siempre en entredicho. Desde que Lecturas confirmó en exclusiva la relación de Antonio David y Marta Riesco, desvelando que vivían juntos en el piso de la reportera de Atenía en Madrid, la relación entre ambas mujeres se vio afectada. La separación de la Guardia Civil de Olga Moreno también acabó dejando herida la comunicación con Rory, llegando a un punto de no retorno cuando salía a la luz que la ganadora de Superviviente 2021 reizó su vida con Agustín Etienne, el representante que compartía. La relación entre Marta y Rocío el año pasado se reactivaba tras la ruptura con Antonio David, pero en esta ocasión, tras señalarla, parece que no va camino de ser así. La prueba clara es que Riesco ha roto aquella especie de pacto al que habrían llegado. ¿Vale? Bueno, deciros con todo el tema este, ¿vale? Que os voy a dar mi opinión. ¿Que aunque llegasen a un acuerdo Antonio David y Marta Riesco y le pidiera disculpas a Rocío Flores? Puede pasar. Vamos a imaginarnos, vamos a especular de que pase. De que, oye, le vas a pedir disculpas a mi hija porque esto es inapropiado, pero vamos, como si te tienes que arrodillar. Y si no te perdona, no vuelvo contigo. Vale, vamos a imaginarlo. Y Rocío Flores, pues, por el padre, yo te perdono todo lo que tú quieras, vuelve con mi padre a hacer lo que a usted le gana. Yo estoy seguro que esto sería un punto y seguido, aunque esté con Antonio David y Flores de nuevo Marta Riesco, yo estoy seguro que Rocío Flores no volvería a hacer lo mismo que ha hecho antes. Es decir, tragársela. Estoy seguro que le diría, papá, cuando quieras verme a mí, que sea sin Marta. Cuando quieras estar con Marta, que sea sin mí. Así de claro. Es lo que hay. La vida no es fácil, pero yo no te voy a obligar a que cortes con ella, ni te voy a forzar. Tú ya sabes lo que hay, pero yo ya me la trago una vez durante un año, no me la trago dos. Pero yo, sinceramente, dudo que vuelvan, en mi impresión. Yo dudo que vuelvan. Yo creo que Antonio David con el tema de los hijos, ahí ya sabéis que es implacable y no creo que eso lo vaya a perdonar nunca. Así que nada, mi gente, like, suscribirse, campanita. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!